Nuestro compañero Oscar Mendieta con estas imágenes exclusivas de noticeros de Canal Antigua. Usted puede ver los daños que sufrió el autobús de Xelagú, Mario Camposeco, kilómetro 92, ruta a Quetzaltenango, lugar donde ha sucedido este accidente y por supuesto donde usted puede observar los daños sufridos por este autobús que transportaba al equipo que competirá el día de mañana en el Estadio Nacional Mateo Flores ante la representación de Municipal por el título del fútbol guatemalteco. Información de último minuto que ha llegado usted a través de noticieros de Canal Antigua. Sigamos con las noticias y es que la UNICEF mediante su representante oficial Adriano González pues dijo que los niveles de desnutrición en Guatemala son similares a los que se dan en países de África como Ruanda o Somalia. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó que aunque en Guatemala se ha reducido la pobreza extrema, ha aumentado la pobreza media, lo que significa que el impacto en la niñez continuará. Por ello se necesita incrementar la inversión social focalizada en los niños y niñas en seis millardos de quetzales a partir del 2013. Estos programas de protección social quieren que mientras haya lucha contra la pobreza la infancia no sufra tanto de la pobreza. Decirlo de una manera muy sencilla. Hablar de la desnutrición está muy bien, pero hace falta, y en eso consiste entre otras cosas el programa Hambre Cero, que mientras tanto, mientras que hablamos, los niños y niñas tengan algo en la boca, que estén comiendo. Es un poco la base general. Hay otras amenazas serias, como es el aumento de los precios de los alimentos, sobre todo siendo Guatemala un importador neto, pues eso va a afectar, y el impacto posible de la crisis europea. UNICEF indica que el hecho de que Guatemala tenga una desnutrición crónica, es decir, baja talla y menor desarrollo cerebral, que afecta al 50% de los menores y al 50% de la población total, nos coloca en igualdad con ciertos países del África, y peor que algunos países latinoamericanos. Tenemos unas tasas de desnutrición equivalentes a las de Ruanda, a las de Afganistán, a las de Somalia. Ruanda está mejorando en estos momentos con respecto a Guatemala, teniendo un ingreso por habitante que es muchísimo más bajo que el guatemalteco. En cambio, países como puedan ser Paraguay, como pueda ser Túnez, que tienen unos ingresos per cápita comparables a Guatemala, tiene una desnutrición crónica mucho más baja. Es decir, los recursos guatemaltecos no se están usando lo suficiente, ni muchísimo menos, para apoyar a la infancia en programas específicos. Para el analista Jonathan Menkos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el Estado debe de invertir más de los cuatro quetzales con 55 centavos por cada niño desnutrido El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales informa que Guatemala tiene uno de los peores indicadores de desnutrición en Latinoamérica y a nivel mundial. Por eso se debe superar la inversión para reducir realmente las tasas de desnutrición. Actualmente el Estado invierte cuatro quetzales con 55 centavos por niño desnutrido. Hay que hacer inversiones de más o menos mil millones en el primer año, a partir de dos años, hasta alrededor de cinco mil, seis mil millones de quetzales en los próximos ocho años. Esto permitiría reducir las tasas de desnutrición en más o menos diez puntos. El analista de ISEFI recordó los lugares prioritarios para combatir la desnutrición. Una priorización de los 125 municipios con mayor vulnerabilidad a la desnutrición y principalmente se encuentra en el noroccidente del país, en el centro-sur, centro y sur del país y en general hacia el oriente hay algunos casos muy muy graves de desnutrición crónica.